eco eco se escucha eco como están pues resulta que ahora vengo más feliz que nunca porque porque te voy a decir que vas a hacer el día de hoy te me vas a aceptar como eres como vas a decir eso está bien guapo y usted se va a aceptar como es porque porque te lo voy a decir desde mi punto de vista vengo a decirte que no todo está mal el aspecto físico se importa pero a veces no importa a veces no importa nada acéptate como eres porque porque no queda de otra guau a poco acabas de decir eso es un vídeo de esos que alientan a la gente no sé si es un vídeo que alienta o no alientan pero eso sí te voy a decir la vida real es así todos estamos llenos de cicatrices a muchos se les ve las tienen visibles y muchos no las tienen en mi caso se me ven a mí que ya he marcado de por vida y ni modo si es la vida te lo vuelvo a repetir por si no te entró en tu cabeza acéptate como eres porque no queda de otra hay pero pues yo no me gustan mis labios ni mi nariz por eso me la voy a operar bueno eso es estético si no te gusta y tienes el dinero hazlo no estoy peleado con eso créeme que si yo tuviera el dinero yo me pondría un pincheojo robótico y andaría mamoneando así andaría mamoneando por toda la calle porque porque pues así es esto ahora vas a decir y tú con qué derecho vienes a decirme esto que no sé qué bueno te voy a decir una cosa vamos a hablar en serio y cuando digo en serio es en serio ya nos estamos entendiendo te tienes que aceptar como eres porque no queda de otra tercera vez que te lo digo porque porque pues la gente se te va a quedar viendo güey a veces llego a estar en el camión en la combi en algún otro lado siempre pasa de que los niños se me quedan viendo pero güey son niños cuando tú le hablas a las personas a dónde te le quedas viendo y eso sí te lo digo tarde más de ocho años en aceptarme para mi desgracia no fui un psicólogo que sí lo necesito eso sí te lo voy a decir si tiene la posibilidad de un psicólogo vaya yo estoy hablando para las personas que tienen una cicatriz visible no les gustó su cuerpo que están batallando mucho con el cuerpo sobrepeso anorexia que están batallando sobre granitos en la cara hay muchas cosas que no nos gustan de nuestro cuerpo pero eso no significa que nos odiemos tampoco te voy a decir que a mí me choca las personas que le tienen lástima a otros la lástima es para las personas que pues de plano no pueden usted no me tenga lástima y no se lo voy a permitir nosotros no estamos para dar lástima ni estamos para dar nada y el que quiere estar con nosotros va a estar y eso quiero que te quede muy claro la persona que te acepte como novio como amigo como familia como lo que tú quieras te va a aceptar así tú no tienes por qué buscar la aceptación de nadie el que te va a querer te va a querer así y te va a aceptar como eres así seas como seas ahora yo no estoy diciendo si yo estoy gordita tú me dices que así me quiera bueno si tú quieres adelgazar adelgaza si tú te sientes bien así o no puedes adelgazar o si te complica un chingo vale madre así eres tú y acéptate y tú dices sabes que así estoy y ni modo y el que me quiera me va a querer así y el que no pues a la chingada a todos mis compas que tengan alguna discapacidad algún defecto físico o a las personas que no se sientan a gusto con su físico quiero decirles que soy muy empático con todos ustedes les quiero decir que que no están solos y yo estoy para representar a todos ustedes y para recibir el hate que tenga que recibir los malos comentarios gente que no me conozca pues va a decir ay no mames ese güey subí un vídeo otra vez que se hizo viral y la neta pues la gente me estaba tirando carrilla de que este güey cuando está viendo qué le pasó en el ojo ya sabes fuera de sus mamadas así y la neta te voy a decir que le di like a los comentarios porque porque pues la neta están graciosos y esto que tengo yo no me no me quita el sentido del humor me tengo que reír con ellos y si se están riendo de mí pues mi pedo a esto le estoy tirando y las personas que están en la televisión los bonitos las guapas las nalgonas las cuerpudas ya saben las las que solo aparecen en la televisión aquí es youtube internet y aquí estamos las personas reales o bueno algunas digo a haber personas que son discapacitadas que van a decir este güey no me represente nada bueno si ustedes se burlan de mí yo les voy a seguir el juego porque porque tuve compas chilangos y los chilangos son cabrones o sea estar todo el pinche ya con una jetota porque uno se burlan o porque otros me hacen comentarios así que la neta que juega compa si estás en silla de ruedas y no tienes un brazo no tienes una extremidad o si tienes uno así como yo compa créeme que es mejor burlarte de uno mismo para tratar de soportar los otros comentarios y los todos los comentarios malos siempre va a haber no te enfoques tanto en eso güey y si quieres enfocarte que sea con humor con gracia compa si te dicen el chueco el mocho el tuerto el el si así estamos güey y que o sea no por eso voy a decir ay ya estoy así eso no quiere decir que vamos a estar solo toda la vida siempre va a haber una persona que nos va a llegar a amar como estemos he tenido muchas novias que me han querido como soy que no se desanimen y ahorita están pasando por un accidente que los dejó marcados de por vida sin un dedo sin sin alguna extremidad compa no te desanimes de verdad te lo digo de todo corazón güey no te desanimes la vida todavía le alcanzas a dar un toque y eso que te pasó puede ser por algo puede ser que andabas en malos pasos que te iba a pasar algo peor güey o sea ve el vaso medio lleno la vida no se acaba aquí y vas a tener novias y vas a tener novios créeme yo te lo voy a decir eso jamás va a faltar teniendo lo que tengas y aquí tienes a tu compadre que va a estar aquí en youtube soportando los malos comentarios hasta el día y llegue el trasplante de ojo voy a dejar de ser uno físicamente pero mi corazón siempre voy a ser el que ahora soy pero por lo mientras aquí estaremos en youtube soportando los malos comentarios y los buenos comentarios que ustedes me dejan gracias yo soy antonio lemus mejor conocido como mister lemus aquí en youtube andamos aquí compa en cancún con ojo y medio y papas el que nos quieran nos va a querer así y si no te parece te puedes ir a chingar no es cierto compa ya en serio este gracias por ver el vídeo bye bye